Bien, sigamos Lo que he estado haciendo es un poco un tratamiento de claro-oscuro Que refuercen las luces, que dejen ver bien claramente los medios tonos Voy a utilizar el de la cartulina misma Lo dejo como si fuera un medio tono Y solo voy modelando delicado, no quiero excederme en el contraste Quiero que se maneje con pocos valores tonales Si llenamos los contrastes por todos lados Ya no hay manera de controlar el enfoque un poco más limpio del contraste Si nosotros ponemos el contraste solamente en un sector Entonces se potencia la lectura El ojo se va a fijar solamente en una parte muy en específico Bien, los planos entonces donde deba ser suave Sobre todo aquí en las mejillas Esos planos entonces un volumen delicado Aquí le damos algo de atmósfera Esta sensación tan lineal Progresivamente ya con la punta del lápiz Lo que hacemos es que se pierda hacia el fondo En favor de este destaque De los planos que están más cerca Por ejemplo, la nariz se proyecta Es un relieve que se proyecta, ¿no es cierto? Entonces hay que darle ahí un ajuste estructural Que haga que venga hacia acá Al igual que la boca Los ojos ya suelen tener un peso propio psicológico Es donde mayor tiempo de estudio vamos a darle Entonces ahí con calma No es necesario hacer mucho esfuerzo Para que la vista descanse sobre ellos mucho tiempo Pero eso hace que no revisemos mucho otros lados Es como una trampa psicológica Nos quedamos observando Y estudiando mucho sobremanera los ojos Y ya no le damos mucho estudio al resto Bien Tengo acá un pit pastel Vamos atacando a algunos sectores interesantes en luz Por ejemplo, aquí todo el lado de la frente Con cuidado, le vamos a dar un Un plano Más luminoso Tal vez podríamos hacerlo también con un polícromo Pero me gusta esa Esa luz mate que da el El pit pastel Ahí Acá No, como unos toques también Cuanto menos toques, mejor Es un asunto también de elegancia Si lo ponemos por todos lados Ya no nos va a resultar Si necesitamos partes sumamente suaves Venimos con un pincel Y damos unos Pequeños esfumados Entonces ya con eso La piel queda también delicada Con otro pincel También podríamos hacer al revés Darte cierta atmósfera en los oscuros Aunque mi lápiz es un polícromo No se llega a esfumar totalmente Pero se dan cuenta que de todas maneras Algo de esfumado nos da Este tipo de tratamiento Así tan suave Con el pincel Y haciendo pequeños frotados De esta manera Como si fuera un esfumino Lo recomiendo solamente Cuando es un tratamiento De piel de mujer Y solamente en los lados Donde hay mucha más suavidad Bien, dejémoslo así Mantengámoslo sencillo Y pasemos a otro retrato Porque podríamos quedarnos trabajando Varios días aquí Pero ¿Qué va a pasar? Que se va Vamos a adornarlo demasiado Entonces ya pierde Esa sensación de sketch De frescura Vamos a darle Alguna insistencia mayor Y es solamente en algunos lados Y ya lo dejamos ahí Ya, sin toquetearlo demasiado Muy bien Espero que les haya gustado Ahorita se me acaba la batería Vamos a Vamos a esperar a que se acabe Esta parte de abajo Entonces va a ser interesante Darle ese ritmo Y acá en el cabello Tal vez un poco más El cuello Es interesante estudiar el cuello El tendón Del esternocleido Porque es como No solamente acá Sino también acá Tiene algo más Que estudiar Pequeñas líneas descriptivas Pequeñas líneas descriptivas Acá del relieve Esas pequeñas texturas Esas rayitas Hacen que Hacen que se sienta Más en primer plano Un sector Son texturas Hay que disfrutar Hacer el retrato Ahí queda el brillo Y muchas veces La fuerza está En hacer un juego De sensaciones Partes un poco Abocetadas Y partes un poco Más definidas Y acquired La fuerza está De sensaciones YMartin Asi Y De sensaciones Que Amigo ¡Gracias! Me gusta que no se ve tan meloso El reajunismo es lo que se y es el presidente de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. ¡Gracias por ver el video! Bien, lo dejo ahí entonces, me despido Fíjense en los enlaces, les dejo un poco más de información acerca de retrato Y técnicas de retrato Hasta luego, cuídense mucho